Ok, pues regresamos a nuestro programa de medicina naturista a mi estilo, doctor Antonio Chávez en este sábado, sábado sabrosón, y bueno, pues estos son lo que hace bonita la vida diaria mamás que regañan a los niños niños que hacen lo que quieren, tercos, tercos, niños tercos pero así la vida, así la vida mamás, regañonas bueno, ¿y por qué se hacen mamás tan regañonas? yo siempre me cuestiono, ¿por qué señora es usted tan regañona tan enojona, si los niños son un amor del mundo son niños bajados del cielo del cielo infinito son angelitos, hombre ¿por qué no se maltratan? ¿por qué los regañan? ellos no tienen la culpa de ser así no, 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 deben de tratarlos con amor, con cariño prestarles atención comprarles muchos dulces, muchos refrescos comprarles pizza hamburguesa, hot dogs comprarles todos los juguetes que ellos quieran dejarlos que hagan sus berrinches si el niño está en el supermercado usted le debe de comprar el juguete que el niño quiera demuéstrele su amor comprando comprando de dulces si saca siete de calificación abrácelo, felicítelo, apapácelo sigue usted eso si la niña le prueba en una escuela y la corren de la escuela pues vente a la otra escuela mejor donde le pague a usted más donde sea más cara hágalo ¿por qué usted es tan mala mamá? a ver yo les pregunto ¿por qué las mamás son malas? ¿por qué les pega? ¿por qué los regaña? eso está mal mejor haga lo que le digo y va a ver que cuando lleguen a los 22 años van a salir embarazadas las niñas los jovencitos se van a dedicar a las drogas se van a andar consumiendo licor, cigarro, marihuana y van a tener todos los vicios y no van a hacer nada de su vida van a llegar a los 35 los va a tener usted viviendo en su casa sigue ese ejemplo que les dije háganlo tengan los consejos entonces estamos con nuestro programa de medicina turista mi estilo doctor Antonio Chávez vean el primer video de este sábado porque ahí les explico cómo actúa nuestro producto cardomariano cómo deshace las piedras la viris la vuelve menos espesa pulveriza las piedras de la vesícula virial ayuda a que disminuyan los niveles de colesterol en sangre y usted se sienta bien los glicéridos miren yo todas las mañanas les voy a dar mi receta mi receta de naturista yo tomo mis productos son marca doctor Antonio Chávez todo lo que ve acá tiene mi nombre mi fotografía lleva mi marca marca doctor Antonio Chávez no uso material didáctico ni imágenes ni nada de nadie solamente yo soy el autor así que yo no me preocupo como se preocupan los europeos ahí los youtubers de Europa están muy preocupados porque ya no van a poder transmitir imágenes música que tengan derechos de autor en este caso yo soy el autor de todo lo que digo acá y mis fotografías y mis productos son marca doctor Antonio Chávez así que no hay problema por eso que si el mundo siga el mundo siga bueno bien tomen cardomariano en combinación con otro producto más que viene en una presentación semejante a esta de este frascote pero los tratamientos son para tres meses señoras que tengan problemas del hígado de la vesícula biliar o de las o de los dolores en los huesos dolores artríticos dolores reumánicos si usted sufre de dolores artríticos nada mejor que tomar un producto naturista que yo quiero mucho que yo lo tomo todos los días se llama cúrcuma me tomo en la mañana dos tabletas de cúrcuma después del desayuno y a la hora de la comida o a las 5 de la tarde me tomo mis dos tabletas de cúrcuma marca doctor Antonio Chávez no lo tomo no lo tomo porque me duele algo sino simplemente porque todos después de los 40 años debemos de tomar antioxidantes antioxidantes o antitoxinas productos elaborados a partir de polifenoles que vienen presentes en plantas medicinales en frutas y verduras cuyo único fin es eliminar los radicales libres evitar que los radicales libres actúen a nivel del páncreas para que el páncreas disminuya la producción de insulina y si disminuye la producción de insulina entonces te da la diabetes los antioxidantes actúan a nivel de las articulaciones para evitar que te duelan actúan a nivel de las rodillas para evitar que te truenen las rodillas y que venga el desgaste de los meniscos por eso tomo todos mis antioxidantes ya les dije la cúrcuma en combinación con Ricardo Mariano lo tomo dos veces al día dos después del desayuno dos después de la comida de mediodía costo de cada uno 400 pesos pero si acudes el día de hoy el día de hoy sábado nada más hoy sábado a mi tienda naturista de Puebla ubicada sobre el bulevar norte cerca de la Capu entre Plaza Los Gatos y la farmacia del ahorro te vamos a dar la promoción de un un frasco de tabletas de cardo mariano y uno de cúrcuma por 600 pesos el día de hoy solo el día de hoy te vas a comprar las tabletas de cardo mariano y las tabletas de cúrcuma las dos por 600 pesos ¿cuánto te dura este tratamiento? bueno el tratamiento está caminado para que a usted le salga económico y le dure mucho tiempo 600 pesos y el tratamiento te va a durar 3 meses un tratamiento naturista eficaz para el hígado para la vesícula biliar para los dolores de huesos dolores reumáticos créanme que hay una gran felicidad en todos mis pacientes que acuden cuando van por primera vez con esos dolores de huesos con esa artritis con esos dolores reumáticos y comienzan a tomar cardo mariano y tabletas de cúrcuma porque a la segunda tercera semana regresan y ya no tienen dolor ya pueden caminar súper bien ya se sienten súper bien tomando tabletas de cúrcuma y tabletas de cardo mariano 2 después del desayuno 2 después de la comida tratamiento para 3 meses acudan el día de hoy en Puebla bulevar norte cerca de la capu entre plaza los gallos y la farmacia del ahorro háblanos al teléfono local 248 88 93 2 48 2 48 88 2 8 8 8 8 8 9 en Cholula también los puedes conseguir tengo una tienda naturista en Cholula calle 7 norte número 7 calle 7 norte número 7 la vuelta del antiguo cerezo calle 7 norte número 7 a la vuelta del antiguo cerezo saludos a nuestra amiga Liz Flores que nos está siguiendo a través de Facebook a Leonardo Vélez quien más anda por acá a Gloria Aranda Gloria Aranda a Juan Abraham Esparza a Rafael Hernández don Rafael Hernández él me parece que vive en Honduras o en Costa Rica o así Rafael Hernández a Maris Chapa Maris Chapa ella me parece que es de Monterrey Monterrey Nuevo León el pueblo de la silla a Marianita P. Telles a Rodríguez Rodríguez que nos siguen en Facebook Zulma Tirán Renatis Díaz Norma Gutiérrez quien más está por aquí María Aranda aparte de Gloria Aranda ellas son mis primas viven en la ciudad de México y a quien más soy sexy ah no no son de Twitter son las amigas de Twitter esas no esas no las ponemos porque mucha coquina en la mesa Renatis Díaz de Puebla Boulevard Norte cerca de La Payuca entre Plaza Los Gallos y la Farmacia del Ahorro háblanos teléfono Lada Nacional 01222 48 88 93 bueno otro producto más que yo les recomiendo y miren que es necesario porque usted ya tiene problemas de la vida usted ya ve mal estoy bien seguro estoy bien seguro miren eh aquí me ven en esta camarita en la camarita de bueno ahí está ahí está el majo miren ahí vean al majo ese es el niño con el cual Susi siempre está haciendo pleitos está peleándose y ahí estoy yo pero yo uso gafas ustedes me van a ver en los videos uso gafas nada más para para darme gusto para mejorar mi look pero yo no necesito anteojos no tengo gafas no necesito anteojos porque no tengo problemas eh visuales debido vamos a conectar a esta llamada hola que tal buenos días mire estamos transmitiendo en vivo de a través de el 920 de amplitud modulada y el 96.1 de su FM mire no sea marita sintonícenos a través de el 920 de amplitud modulada estamos transmitiendo en vivo es para alguien que me habló es el 246 201 54 44 agradezco su atención después de la una márqueme por favor bueno así estoy todo el día así estoy recibiendo llamadas todo el día todo el día contesto sus preguntas 20 mi celular 22 28 42 30 83 22 28 42 30 83 consultorio médico naturista de tus servidores doctor Antonio Chávez mañana domingo como todos los domingos consulto a partir de las 11 de la mañana hasta las 2 30 de la tarde ven a verme ven a consultarte conmigo ven a curarte miren tengo este producto que se llama arándano con pino genol precisamente por los ojos yo lo tomo todos los días me tomo dos con el desayuno ya Natalia ya no lo tomo yo estoy mal de la vista tantito pues Antonio dice que está mal de la vista porque le tiembla un ojo cuando está nervioso y su mamá lo regaña le tiembla le da el tic nervioso le da el tic el baile del ojito porque le ponen se le ponen nervioso no seas mentiroso que a ti es lo que te pasa eso bueno a mi me pasa seguido eso cuando ando en la calle y veo muchachas bonitas se pone temblando en la guía de mi ojo y empieza de coqueto entonces vengan a vernos y les recomiendo tomar arándano con pino genol marca doctor Antonio Chávez vengan a vernos Ciudad de Puebla Boulevard Norte cerca de la Capo entre Plaza Los Gallos y la Farmacia del Ahorro la consulta hoy hasta las 5 y media mañana domingo también hasta las 5 y media me voy a un corte comercial y le regreso para seguirles hablando de más medicina naturista doctor Antonio Chávez me voy a un corte comercial